Muy buenas. Vamos a empezar con los ejercicios de C más simples que puede haber. Y luego vamos a ir aumentando poquito a poco la dificultad. Este va a ser nuestro primer programa en C. Para programar en este lenguaje yo utilizo el Turbo C++. Hay gente que le gusta más utilizar el Eclipse para programar en C y C++. Pero en conjunto no hay ninguna diferencia a la hora de hacer un programa. Bueno. Lo primero de todo a la hora de hacer cualquier programa es escribir lo que se denomina una cabecera. En el caso de C se pone esta línea. Include es lo que se llama una directiva. ¿Para qué sirve una directiva? Pues para indicar al ordenador qué librería vamos a utilizar. Una librería son una o más funciones que el programa ya tiene de por sí compiladas y definidas. La librería que en este caso vamos a utilizar es stdio.h. Esto no pasa nada si no lo entendemos completamente. Es suficiente con que sepamos que include es una directiva y lo otro una librería. Lo siguiente que hay que hacer es la línea main. Main es algo así como la función principal del programa. Todo lo que nosotros programemos. Todo el código de programación tiene que estar metido entre estas dos llaves de aquí. No puede haber nada fuera. Para ejercicios simples aquí es suficiente componer main a secas. De todos modos dependiendo de lo que pueda llegar a exigir un programa esto se puede modificar. Pero de todos modos estos son ejercicios simples y de momento es suficiente componer main y saber que sirve únicamente para que el programa pueda funcionar. Ahora vamos a ver printf. Printf sirve para que nosotros podamos escribir un mensaje que vamos a ver cuando ejecutemos el programa. Printf se compone de unos paréntesis y unas comillas dobles. Y dentro de ellas va todo lo que queramos. Hola mundo en este caso. Le damos a ejecutar y ahí está nuestro primer programa en C. Repito, en printf podemos poner cualquier mensaje que se nos ocurra. En lugar de hola mundo puedes poner feliz cumpleaños o la buenas tardes o todo lo que se te ocurra. Funciona igual. Nosotros podemos poner todos los printf que queramos, 5, 10, 20 o los que sean. No hay límite. Esto no tiene más misterio. Ahora vamos a ver algunas partes de código que se suelen utilizar muy a menudo. Por ejemplo si yo tengo aquí dos printf y ejecuto. Podemos ver que ha puesto los dos mensajes seguidos y esto queda muy feo. ¿Cómo podemos hacer que se vean uno debajo del otro? Pues muy fácil. Utilizamos lo que se denomina un salto de línea. Un salto de línea se pone barra y letra n. Ejecutamos y vemos que ahora están separados y mejor colocados. Y esto es prácticamente el pan de cada día cuando se tiene que hacer algún programa curioso. Y ahora vamos a ver los comentarios. Los comentarios se ponen con una doble barra. Aquí comprobamos que el comentario que yo estoy poniendo no se ve cuando se ejecuta el programa. Los comentarios son simplemente ayudas para el propio programador. Los comentarios se pueden poner también de otra forma. Con una barra y un asterisco. La diferencia está en que las dos barras solamente sirven para un comentario que ocupe solo una línea. Pero con la barra y el asterisco podemos hacer que el comentario ocupe varias líneas. Bueno, el salto de línea y el comentario son de lo más básico en el mundo de la programación. Gracias por ver el video.